Ya más adelante por supuesto Ernesto Amancio vamos a hablar de la selección nacional. De momento tenemos invitado de lujo aquí en Paraguay TV y nos visita Enrique Zapag para hablarnos un poco también de esta competencia donde estuvo representando a Paraguay a nivel internacional. Bueno Enrique, contanos un poco de lo que fue este evento a nivel mundial representando a nuestro país. Bueno, primero que todo buenos días. Gracias a Emma por recibirme. Exactamente, estuve hace un par de semanas representando al país en lo que es el Ironman, una competencia de triatlón. Pero a diferencia de las competencias normales del triatlón, en esta vez tiene un sistema de clasificación el cual participé en julio en una carrera en Ecuador, gané el cupo y fui a representar como único paraguayo en St. George, Estados Unidos. Fue una carrera completamente distinta a lo que estoy acostumbrado, especialmente por el nivel de los atletas que la mayoría de ellos se dedican a eso y eso hace que la competitividad sea mucho más alta. Me imagino que habrá sido difícil. Lo importante, ¿no? Que clasificaste para llegar a esta competencia a nivel mundial. Es un logro meritorio, ¿no? Realmente, como siempre lo dije desde el día uno, solamente el hecho de estar ahí ya fue un honor. Por primera vez me sentí como un atleta, un atleta entre paréntesis porque igual estamos con todas las responsabilidades diarias en el país. Pero bueno, tuve la oportunidad de estar ahí, llevar la bandera lo más alto que pude. La preparación fue muy dura. Son horas y horas de práctica que de repente un deporte como el triatlón en Paraguay no es tan visto, no es tan apoyado. Pero te aseguro que el sacrificio creería que es mucho mayor que el de cualquier deporte convencional. A ver, Enrique, contanos un poco también sobre lo que requiere esto. Son tres disciplinas. Contanos. Bueno, esto es el Ironman 70.3. No es la distancia completa. Básicamente son 1.900 metros de natación. Luego le siguen 90 kilómetros de ciclismo. En esta oportunidad fue en montañas que, bueno, en Paraguay no tenemos montañas como para practicar. Y luego termina con una media maratón corriendo. Yo ya participé en el Ironman Full, que es básicamente el doble. Entonces son 4 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bici y una maratón para terminar. Entonces es brutal. Se necesitan muchas horas de preparación y especialmente un poco de masoquismo, por así decirlo, porque se sufre mucho durante la carrera. Me imagino, Enrique, mucha resiliencia a lo largo del tiempo para aguantar todo esto, ¿no? Sí, efectivamente te tiene que gustar el deporte. No es solamente el dolor, sino que son las horas, el sacrificio, la organización que necesitas en el día a día. Yo, Emanuel, practico, entreno en un promedio de dos horas y media al día. Y es difícil encontrar eso con todas las responsabilidades diarias. Entonces hay mucha preparación física, pero más que eso yo diría psicológica, porque son muchas horas solo. No está permitido escuchar música, ir con nadie. Entonces es una guerra contra tu cabeza, altas y bajas durante todo el transcurso de la carrera. ¿Y qué de por ahí, Enrique, te pasa por la cabeza en ese momento de competencia? Contanos un poco, porque me imagino que empezás, luego es el momento más duro. No sé si te pasa que querés desistir porque tus músculos no responden. ¿Cómo es eso? Bueno, básicamente es un sube y baja de emociones. En unos momentos sentís que sos lo mejor, que estás ahí entre los mejores, te sentís demasiado bien, todo funciona. Y de repente tenés una leve molestia en la pierna y ya todo el mundo se te cae abajo. Decís, ¿qué estoy haciendo acá? Es toda una locura. Quiero estar en mi casa, no quiero saber nada de esta competencia. Estoy sufriendo, creo que ya me lesioné. De todo te pasa, pero la mayoría de las veces es todo mental. Eso es lo impresionante. Entonces esa preparación psicológica es demasiado importante en este deporte. Y algunas veces no es muy apreciado por los atletas. Entonces puedes estar preparado en un 100%, pero si tu cabeza no está fría, no tenés mucha experiencia. Dependiendo de la dureza de la carrera, pero hay muchos casos que las personas abandonan por un tema mental, no físico. O sea que hay que tener una buena estabilidad emocional para competir en esto. ¿Es así? 100%, 100%. Y el deporte del Ironman es muy específico en el tema de que las categorías más fuertes no son 20, 25 años o 25, 30 que viene a ser mi categoría. Si no es 35, 40 y 40, 45. Por un tema de disponibilidad económica y también de experiencia. Se necesita mucha experiencia conociendo tu mente, tus emociones. Y además de eso, bueno, tener la experiencia de pasar por unas cuantas lesiones. Y así poder adaptar el cuerpo a este deporte de resistencia que es muy distinto a cualquier otro deporte. A ver Enrique, también hay que tener los músculos bien fortalecidos porque me imagino que trabaja mucho la rodilla, mucho los músculos del tobillo, tanto tiempo de utilizarlos. ¿Es así? Sí, en mi caso, yo por lo menos en las temporadas de entrenamiento fuerte, le dedico una hora de fisioterapia a la semana y por lo menos una o dos sesiones de masajes. Entonces, no unos masajes placenteros y relajantes, sino que son unos masajes que te sacan todas las contracciones, el ácido láctico. Los músculos tienen que estar completamente adaptados para tantas horas porque no es normal. No es normal estar 5 o 12 horas en una bicicleta y estar alimentándote durante el transcurso para no quedarte sin combustibles y literalmente destruir o atrofiar los músculos. A ver, lo que nos está diciendo, entonces hay que descontracturar los músculos, hace esto, hizo sí o sí en la semana, ¿no? Sí, sí, correcto. Tengo unas máquinas de, vienen a ser como de drenaje que también cumple la misma función, se combina con masajes y también IDE como un sistema de crioterapia que es como la piscina llena de hielo y en eso me meto. Entonces, se mezclan los métodos también con un poco de sauna, con el objetivo de, bueno, relajar los músculos e intentar dejarlos lo más listos posible. Porque, bueno, yo normalmente mis sistemas de recuperación los hago a la noche, pero ya a las 5 y media de la mañana empieza el primer entrenamiento que siempre el primero es el más fuerte de todos. A ver, contanos un poco también cómo es tu preparación, cómo es tu día a día como deportista, contanos también. Bueno, mi día arranca las, normalmente, depende mucho de la rutina que tenga, pero arranca a las 5 y 30 de la mañana y viene a ser una sesión o de bicicleta o salir a correr. Yo tengo la oportunidad de carmé como un mini gimnasio en mi casa, entonces gano mucho tiempo en no ir, el tráfico. Y normalmente la primera sesión es una hora y media o casi dos horas y luego, bueno, cumplo con la tarea de mi trabajo que entro a las 8 y 30 como cualquier persona normal. Y luego la segunda sesión intento adaptarlo al mediodía si tengo tiempo, algún poco de natación o ya a la noche. Entonces son dos horas y media, a veces tres diarias, y el día más fuerte son los sábados. Los viernes de tarde ya estoy un poco acabado por la semana, tengo la rutina de dormir temprano y lo llamamos fondo a levantarnos a las 3 y media, porque se tiene que desayunar, Emanuel, unas dos horas antes aproximadamente, se hace una carga de carbohidratos y luego salimos a rodar. Hay un grupo interesante, se está volviendo cada vez más grande de paraguayos y salimos los sábados por 5, 6 horas, por emboscada, por sandber. Pero ese es otro tema del que por ahí podemos hablar, la seguridad y el apoyo especialmente al ciclismo en el Paraguay. Es un tema contradictorio porque es bastante peligroso, es bastante peligroso y tomamos riesgos, tanto los ciclistas, los triatletas, que no deberíamos de tomarlo, se debería de aumentar un poco la conciencia en el tráfico normal. Sí, sí. A ver, Enrique, contanos también otro punto importante, ¿no? Esto fue en aguas abiertas, ¿cómo es? Contanos eso también. No sé cómo hiciste si el agua era muy fría, ¿cómo hacés con el aguante de eso? Contanos. Bueno, la temperatura del agua marca si la carrera es con traje de neopren o sin traje de neopren. En esta oportunidad, en esta carrera, hacía bastante calor, era en medio de un desierto, en St. George, entonces corrimos ya con el trajecito, nada más, sin el neopren, que es una desventaja, el neopren te ayuda a flotar un poco y son en aguas abiertas. Es algo muy complicado porque la natación no es mi fuerte, yo aprendí a nadar hace muy poco justamente cuando me metí en este deporte, entonces las personas literalmente te pasan por encima, largas con 100 personas a tu alrededor y se vuelve un caos el agua. Parecen olas, pero en realidad son personas que están alrededor tuyo, te pegan, te patean, entonces es utilizar mucho la cabeza porque te desesperas, te agitas y ahí se vuelve peor. Luego de eso hay una transición en la cual vos agarras, ahí se sale del agua, agarras la bici en la transición y salís para el ciclismo. Y luego lo mismo, transición, salir a correr y se tiene un final. Me imagino, Enrique, ¿hay tiempo para ponerse un calzado deportivo, para subirse en la bicicleta? ¿Es así? ¿Cómo es? Hay tiempo, pero hay varias técnicas justamente para hacerlo más rápido. Hay una técnica en la cual vos dejás los zapatos en la bici y ya saltás directamente, te lo pones sin media, sin secarte, que se seque en el transcurso del ciclismo. Qué locura. ¿Y a cuánto kilómetro por hora aproximadamente van en la bicicleta? En esta carrera, que es peculiar, ya que es el mundial, entonces la dificultad es un poco mayor, no es muy rápida porque hay muchas montañas, muchas subidas, pero una carrera normal, terminadas los 90 o 180 kilómetros con un promedio de 33, yo logré terminar una carrera con un promedio de 34 kilómetros por hora. Entonces, en algunas bajadas, la velocidad final que me marcó mis sensores en esta carrera de montaña, llegué a 75 kilómetros por hora en la bicicleta. Increíble, increíble. Enrique, ¿esto también requiere un régimen alimenticio? ¿Cómo es eso? Sí, en mi caso yo trabajo con una profesional, se llama María Herrero, y ella me enseñó literalmente cómo es la alimentación, porque vos vas en la bicicleta y corriendo y alimentándote. Tienes una cantidad de carbohidratos que tienes que ingerir durante el transcurso de la carrera y es impresionante porque te olvidás o te duele el estómago y no comes el carbohidrato que necesitas y es como que te quedas sin combustible. Literalmente, no tenés más fuerzas, la cabeza mismo se vuelve más débil y podés terminar lesionándote o mismo no más teniendo fuerza, porque sin esos carbohidratos, sin esos azúcares, simplemente no podés continuar. Y antes de la carrera se hace una carga de carbohidratos, tres días antes. Entonces vos llegás de la mejor manera posible en términos de dieta, el trabajo de los músculos y tres días antes cargas de carbohidratos y como que aumentás unos cuantos kilos, pero eso lo utilizás completamente en la carrera, está fríamente calculado por los científicos y tanto también por los nutricionistas. O sea que durante la carrera consumís carbohidratos, ¿es así? 100%, sí. En mi caso consumo 80 gramos de carbohidratos que vienen a ser como la mitad de un dulce de batata por hora y eso es lo que tengo que alimentarme y lo llevo en unos compartimientos especiales en la bicicleta. En el momento entonces que estás en bicicleta y ahí sentís y consumís o cada media hora o es algo así. Y hay varias técnicas, algunas personas utilizan alarmas en sus relojes, yo realmente soy un poco enfermo con el tema de los indicadores en las horas, mi promedio, entonces como que me conozco. Hay una práctica de cada cinco minutos un poco de hidratación porque también no completas las sales que los cuerpos necesitan, los electrolitos, te deshidratas. Entonces cinco minutos hidratación y diez minutos alimentación. Esa es un poco la rutina que vas siguiendo durante la carrera. ¿La familia apoyó mucho todo esto, Enrique? Sí, como todo, ya tenemos la experiencia del Dakar. Siempre vamos en equipo grande. En esta ocasión en el Mundial, mis hermanos no pudieron acompañarme, pero mis padres sí, siempre me acompañan. Y bueno, estoy un poco contagiando esta cultura del deporte, del triatlón en mi familia. Tanto la alimentación como también así la conciencia de la necesidad de hacer deporte. Ahora mi padre comenzó también a nadar, a andar un poco en bicicleta, por ahí le convenzco para que empiece a poquito a meterse en el triatlón. Y uno nunca sabe por qué no, de por ahí también puede estar en ello. ¿Cuánta disciplina hay para llegar a todo esto, Enrique? Yo te diría que es uno de los deportes que más disciplina necesitas. Resiliencia y unas cuantas cosas, porque como te dije, tantas horas solo, muchas madrugadas, el sueño también, tenés que administrar el tiempo. Entonces, es uno de los deportes que más disciplina necesita y es un poco duro, es un poco duro y en el Paraguay realmente se necesitaría más apoyo a atletas del ciclismo, de la maratón, porque no se sabe todo lo que hay detrás del deporte. Hay un sacrificio enorme, Manuel. Hay un sacrificio demasiado grande. Increíble, Enrique. Bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo, todo lo que nos has comentado, todo lo que es esto. Y te pregunto una cosa más. Haciendo esto, dedicándote a eso, me imagino que no hay de por ahí salida los viernes, los sábados, trasnochar. ¿Es así? ¿No es así? A mí, depende del nivel que querés llegar, si querés clasificar a un mundial, por ejemplo, te diría que no hay. En mi caso, bueno, el 2020 fue un año atípico, pero yo soy un joven normal, me gusta salir con mis amigos, tomar unas cuantas cervezas, pero estuve nueve meses sin tocar una gota de alcohol y luego para este mundial casi cinco meses. Que, bueno, intenté socializar un poco, pero el sacrificio, en mi caso, fue la vida social. Mis amigos, les pedí que me entiendan que simplemente no podés, Manuel, porque yo los viernes tengo que dormir a las 10 de la noche o si no, no me puedo levantar a las 3 y media de la mañana. Y luego los sábados, bueno, cumplir un poco con la familia, ir a visitar amigos, eso es todo. Pero la vida nocturna lo tienes que poner aparte, por lo menos durante la preparación. Increíble, requiere mucha disciplina. Enrique, te agradecemos muchísimo tu tiempo, que hayas venido hasta aquí con nosotros para compartir bastante temprano. Bueno, y vos ya estás acostumbrado a levantarte temprano, ¿no? Por todo lo que requiere este deporte. Pero, bueno, te agradecemos mucho tu tiempo y que sigan los éxitos y que siga esa disciplina a lo largo del tiempo que estás demostrando esa resiliencia. Muchísimas gracias, Manuel, por el tiempo. De hecho, sí, ahora estamos en unas semanas de vacaciones, por así decirlo, estamos entrenando. Pero tenemos el objetivo de ir a Chile en diciembre a una competencia extrema de triatlón. Entonces, vamos a seguir preparándonos y el año que viene por ahí vamos a seguir a buscar de nuevo ese cupo al mundial del Iron Man Full que suele ser en Hawái. Increíble, el Iron Man Full. Entonces, bueno, aquí en Paraguay, te veo como siempre apoyando a los deportistas. Te vamos a estar esperando con los brazos abiertos aquí en piso central, Enrique. Gracias. Te creo, muchas gracias. Gracias, Enrique. Te agradezco mucho. De esta manera vamos a hacer un cierre de las informaciones deportivas ya más adelante. Vamos a compartir que dejaron las eliminatorias. Mundial de patinaje, todo lo que se vivió por Paraguay TV, te vamos a traer más adelante. De momento, breve pausa y ya volvemos con más información. ¡Gracias!